El programa de orientación política Hablando en Libertad donde usted siempre tiene la última palabra, escúchenos, véanos y participe con nosotros los martes y jueves a partir de las 7 de la noche, Hablando en Libertad Hola amigas y amigos, quiero invitarlos cordialmente a que nos vean y nos escuchen aquí, a continuación, cuando tengamos la oportunidad de analizar el tema de la independencia de Guayaquil, lo que esto significó para la patria y lo que significa para el futuro del país, para hablar con ustedes de un centralismo que nos agobia, de un centralismo que no nos deja progresar pese a que nosotros los ecuatorianos ya nos decidimos para cambiar esa forma de gobierno y dijimos que queríamos una forma de gobierno autónomos pero nuestros políticos nos han escamoteado la decisión, pisotearon nuestra voluntad y ahí nos tienen con un país centralista agobiado por una serie de problemas vamos el día de hoy también a hablar de lo que significa la elección del nuevo consejo de participación ciudadana y control político del nuevo consejo de la judicatura vamos a hablar de si los personajes que están candidatizados son gente que tiene los méritos suficientes o son ilustres desconocidos vamos a hablar también, ¿saben de qué? de los candidatos y de los candidotes vamos a hablar hasta de Barcelona sí señor, hoy lo vamos a hacer y vamos a terminar esta alocución diciéndole que pese a todos los esfuerzos pese a todas las deudas pese a que ha subido el precio del petróleo pese a que hemos explorado nuevos pozos petroleros en el Yasuní pese a que hemos entregado áreas mineras pese a todo eso seguimos en crisis y vamos a crecer muy por debajo de lo que deberíamos crecer si estos temas te interesan escúchanos y obsérvanos aquí en Hablando en Libertad por su radio, televisión, online Madre Libertad venos a continuación los invitamos a que participen del desarrollo de estos temas inmediatamente después de la pausa aquí en Madre Libertad que participen del desarrollo de estos temas